Las 12 y 13 minutos del mediodía y aquí estamos con la primera de las entrevistas de este martes y 13. Vamos a hablar de un año más, de una semana más de la familia, la 34ª, que se dice pronto. Sí, exactamente. Y que empezó precisamente el pasado domingo con la misa, como no podía ser de otra manera, del señor obispo, ¿no? No fue misa, fue una conferencia. Una conferencia, ¿no? En el oratorio de San Felipe Neri. Como no podía ser de otra manera. Claro. Como tipo del Bicentenario, ¿no? En el Bicentenario. Pues con todos ustedes, señoras y señores, Maximiliano de la Vega y Prudencia Alonso, organizadores de esta semana desde hace ya 34 años. Así es. ¿No están ustedes cansados? Bueno, eso es... No, porque no son semanas normales. Sí, son muchas conferencias en un mismo día y no solamente en Cádiz, en muchos puntos de nuestra provincia. Y me lo habéis comentado a micrófono cerrado. Os han pedido de otras ciudades españolas, ¿no? Para hacer la semana de la familia igual que se hace aquí en Cádiz. Por lo menos intentarlo. O por lo menos intentarlo. Bueno, para mí es un orgullo volverlos a recibir un año más. Me alegro muchísimo de verles. Y, bueno, también felicitarle porque creo, no sé si estaré confundida o no, ustedes me rectifican, que han sido ustedes galardonados, premiados en el Vaticano a ese esfuerzo y esa labor durante tantísimos años ininterrumpidos, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto, estás en lo cierto. El Papa, a través del Obispo, fue don Antonio Ceballos el que nos propuso, porque nosotros no sabíamos nada, pero nos propuso y eso tiene una vía del nuncio y el Vaticano y luego al revés, vuelve otra vez la línea de la concesión. Y nos concedieron una condecoración, vamos, un diploma que se llama Pro Ecclesia Pontífice. Una medalla. Una medalla que es la condecoración más importante que concede el Vaticano a los seglares. Y aquí, además, hay una cosa, Manoli, muy importante, y es que normalmente las concesiones que se hacen desde el Vaticano se hacen a individuales, es decir, se hacen a la persona, pero en este caso nos la han concedido a los dos. Ustedes son inseparables. Claro, claro, máximo. Soy uña y carne, la uña y la carne no se puede separar, ¿no? Y nos la han concedido como matrimonio, lo cual es muy gratificante, no solamente para nosotros, sino para la familia y para los matrimonios. Es decir, en el Vaticano acceden a dar una condecoración a una familia, a un matrimonio, por su trabajo desarrollado en la diócesis, evidentemente, pero con las familias. Por su inquietud, ¿no?, a que la familia, lo más importante que existe en la sociedad, ¿no?, no se rompa y continúe, ¿no?, que se dice pronto en estos tiempos que corren, ¿no? En esa labor y con esa perspectiva se trabaja, y se trabaja mucho y bien. Y hay mucha gente comprometida con defender la defensa del esquema familiar y toda aquella riqueza que contiene el núcleo familiar en la sociedad. Porque hay que decirlo, si la familia no funciona, no funciona absolutamente nada. Muy bien. Es una cadena que se rompe en cuanto falla un eslabón, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría, antes de comenzar a hablar de la Semana de la Familia, hablar de qué lleva a un hombre y a una mujer a luchar desde hace ya 34 años por los seres humanos, en una palabra, ¿no?, por la familia, por los hijos, por los padres, por las madres, por los hermanos. Bueno, usted creo que es profesora o ha sido profesora, usted también, ¿verdad, Maxime? Eran dos profesores involucrados en la educación de muchísimos alumnos, creo que no han tenido hijos, ¿no?, y se han volcado, vamos, en tiempo, en cuerpo y en alma en la sociedad, en los seres humanos. Bueno, ¿qué llevan a esos dos profesores de un colegio, no me importa cuál, a involucrarse tanto, ¿no?, y hacer de su vida, bueno, pues es un servicio a los demás. Pues mira, inicialmente es como una llamada que te hace la propia iglesia y la propia sociedad, es decir, el trabajar en un colegio, es decir, el trabajar con los niños, el trabajar con los padres y tal, te ayuda muchísimo a comprender que ahí hay una tarea que hacer. Y al ver los problemas de cada uno, ¿no?, los que le llevan a usted. Y eso no solamente desde la plataforma de la enseñanza, sino porque tú te das cuenta, trabajando en la enseñanza, que hay unas facetas de la familia que tú no llegas y que son importantísimas para la educación, simplemente para tu propio trabajo, que es acceder al núcleo familiar para que éste se valore más y se potencie como familia, ¿no?, y al lado de eso, pues está el que nosotros pertenecemos al movimiento familiar cristiano desde que, casi desde que nos casamos. Y el propio movimiento familiar cristiano tiene la vocación de servicio a la iglesia en el tema de la familia. De recién casados, hace ya un montón de años, ¿cuánto? ¿Cuánto años? 39. 39. 39 años. Pues teníamos amigos con los que siguen siendo muy amigos, pero echábamos de menos profundizar, verás, nosotros somos creyentes, o sea, y además estamos orgullosos de serlo y somos felices siéndolo. Buscábamos, no sé, pues compartir con los demás momentos, ratos de oración, ratos de profundizar en temas sociales que ya iban apareciendo de problemas familiares, unos amigos, queridísimos amigos, nos invitaron a participar, a tener una reunión en el movimiento familiar cristiano. Bueno, al principio fuimos con pocas expectativas y tal, pero eso es como cuando anunciaban la tónica, el que prueba repite. Entonces, hasta ese momento, ustedes eran personas que iban a misa a lo mejor los domingos, ¿no? Y ya está, y hacían su vida normal. Bueno, con inquietudes siempre de avanzar un poco más, ¿no? Siempre con la inquietud. Entonces, claro, formamos un grupo de matrimonios que pertenece a otro grupo mucho más amplio, que es el movimiento en Cádiz, que también está a nivel nacional, a nivel internacional. En fin, el caso es que nos llenó y fue en el movimiento familiar cristiano donde realmente se nos abrió la vocación esta de trabajar por la familia. Ahí es donde aprendimos y donde, digamos, nos potenciamos para trabajar por la familia. Y desde entonces, bueno, pues estamos involucrados en, no solamente a nivel profesional en la educación de los hijos, sino en los cursos de preparación al matrimonio, en hacer estas organizaciones de reunión de grupos de familias, en parroquias, en colegios, y organizar semanas de la familia. En fin, todo aquello que tenga que ver con el tema familia. ¿Cómo ven ustedes, que no han tenido hijos, la problemática que hay ahora mismo entre padres e hijos, hijos y padres? Pues mira, muy complicada, muy complicada. Porque además, cada familia es cada familia y cada, cada, tiene su problema. O sea, que no se pueden dar recetas generales, ¿no? No, para nada. Pero vamos, tampoco, lo que hace falta, yo creo que es fundamental, es acompañar a esas familias. Y que esas familias que tienen dificultades con los hijos, sepan encontrar un sitio donde situar su problema. Es decir, donde poder ayudarse, donde dejarse ayudar. Donde dejarse ayudar. Y el tema está en que, bueno, nosotros hemos estado buscando esos medios, esos sistemas, ¿no? Incluso hemos creado aquí en la Dios de Gis, dentro del Obispao, hemos creado el Centro de Orientación Familiar precisamente para eso, para poder ayudar a las familias. Y lo utilizan las familias, los padres, las madres, los hijos, incluso lo utilizan, o las madres, o las hermanas, o las tías, o las abuelas. Tiene labor, tiene labor, el Centro de Orientación Familiar. Podía tener más si la gente se decidiera a intentar, porque muchas veces nos ahogamos en nuestros propios problemas. Y no queremos ver más. Y se piensa que esto ya no tiene remedio. Bueno, pues a lo mejor no tiene remedio, pero inténtalo, ¿no? Y tiene mucha, muy buena acogida, muy buena acogida. Hace una labor magnífica en la Dios de Se. Y yo sobre este tema, lo que tú, la pregunta tuya, ¿cómo se ve la problemática esa de los padres? Mira, los padres también tienen que hacer un acto de reflexión profundo. Ha habido épocas o tiempos, no sé, o momentos de su vida en que se ha dejado un poco, sea porque el ambiente social lo ha pedido, porque ha sido más fácil, se ha relajado un poco en el nivel de exigencia educativa con sus hijos. Y te lo digo desde la perspectiva de mi profesión y de haber sido una persona con fama de exigente. Quizás, muchas veces, demasiado, ¿no? Pero bueno, es posible. Yo también reconozco que puede que sea así. Pero los padres han hecho dejación muchas veces de su autoridad sobre los hijos. Es más, cuando tú has querido poner un poco y avisar, y esto te han dicho, ¿eh? Que se traumatiza, que se agobia, que mi niño se... Eso, eso lo han dicho, ¿sí? Sí, claro. Que es que se traumatiza, que es que lo tienes agobiado, que es que no sé qué, que es que no sé cuánto. Digo, que es que a los niños hay que exigirle, hay que formarles en un esquema de esfuerzo y de superar con voluntad de superar dificultades. No allanarle tanto el camino. Yo no digo que a los niños haya que maltratarles, ni machacarlos, ni ponerles dificultades. No, pero que se esfuercen. Por el simple hecho de... No dejarlo a su aire. Exacto, la dificultad por la dificultad, no. Pero que es que a cualquier corrección ya tienes al padre y a la madre protestando. Déjame, déjame y haz esto tú también, que va a ser en favor del niño. Ayudarle a superar problemas, a que ejerzan su voluntad. Que lo estamos viendo como esos chavales crecen sin saber superar un problema. Que a un nivel infantil y cuando son pequeños son problemas muy sencillos para ellos. Lógicamente son problemas adecuados a su edad. Pero que si no aprenden a resolver esos problemas, cuando le vengan unos problemas mayores, por ejemplo cuando se casan, la cantidad de separaciones que hay, se encuentran con una dificultad y son incapaces de superar, de poner toda su voluntad en superar esas voluntades y tiran por la calle del medio. Y sobreprotegerlo, ¿no? Mucho, ¿no? Tanto, ¿no? Pues muchas veces la sobreprotección ha tenido mucho que ver en esto, ¿no? Aparte del ambiente social que nos rodea, que es que por todas partes, y con perdón hacia ti hacia los medios de comunicación, que estamos, están saturados de ver ese esquema. Malos ejemplos, no tanto malos ejemplos, sino como esos esquemas de resolución de problemas y de vida, si no me va bien con este, pues bueno, me voy y pruebo otra cosa. O al contrario, si no me va bien con esta, pues comprobar, nada se pierde. ¿Y se ve algunos rendigios de cambio? Sí, mira, yo tengo... Afortunadamente, los jóvenes piensan. Yo tengo mucha esperanza. Sí, los jóvenes son chavales, son chicos y personas que están dándose cuenta de la realidad cada vez más. Es decir, han estado viviendo durante bastantes años en las nubes, es decir, en una irrealidad. Y de confusiones, ¿verdad? De cambiar tantas cosas, ¿no? Y además la sociedad... ¿Significado, sentido? La sociedad les estaba facilitando eso, la sociedad en general y los medios de comunicación y todo, muchas cosas. Pero ahora el tema de la crisis económica está haciendo que la gente se reflexione un poco más. Es decir, no solamente en la economía, sino en todo su proceso vital, es decir, en todo el procedimiento. Y esto va a ayudar, va a ayudar probablemente a conseguir que la familia sea más el reducto de la fuerza, de la energía, de la superación, de los valores, etc. Va a utilizar a la familia como instrumento para potenciar la personalidad de los seres. Retomar de nuevo, ¿no? Sí, yo tengo mucha esperanza en esto, ¿eh? Tengo mucha esperanza en esto porque, de hecho, la familia ha salvado de las crisis siempre, en la historia de la sociedad. Siempre la familia ha sido el elemento básico que nunca, que ha tenido siempre, ha sido el soporte. Que ha estado ahí siempre. Ha estado ahí siempre. Yo creo que ahora el tema de las dificultades económicas y de toda la crisis va a centrarse ahí, va a centrarse, va a centrar un poco a la familia y a los jóvenes. De hecho, ya se está empezando a notar, ¿eh? Ya se está empezando a notar que la gente está buscando lugares, espacios donde poder sobrevivir. Porque hay muchas familias que están buscando sobrevivir. Y la forma de sobrevivir es encontrarse con la familia. La familia es la que está soportando. El año pasado, en la semana de la familia, tuvo como lema la familia soporte de la crisis. Y tú no sabes el exitazo que tuvo el lema. Porque la gente asistió a las conferencias y a las charlas buscando solución. Es decir, buscando quién les podía motivar y orientación para esto. Yo creo que esa es una de las salidas. Y otra de las salidas es que ideológicamente los filósofos y los pensadores y la gente que lleva un poco la marcha de la sociedad en este tema intelectual están dándose cuenta también, están lanzando ideas que precisamente reducen el esquema este abierto, tan abierto que provocaba que la gente joven no tuviera ilusión ni ganas de hacer cosas. sino que no se integrara del todo y a compartir los problemas. Yo soy partidaria con una familia. No hay por qué evitarle a los jóvenes compartir también desde pequeños. O sea, los niños, si hay dificultades vamos a compartir o al menos a que sepas que hay dificultades. No a intentar suavizar y facilitar tanto, claro, que los jóvenes han estado pasando de largo y de hecho vemos como todavía, bueno, pues aún dentro de la crisis que supone, la crisis económica ahora mismo concretamente, oye, que no entra dinero en casa y que, porque los conocemos, hay jóvenes que siguen poniendo la mano, chicos. Y queriendo ropa de marca, sabiendo que los padres lo están pasando mal. Entérate de lo que está pasando y de lo que pasa en tu casa, ¿no? Pero vamos, afortunadamente nosotros que por el tema de la preparación de los cursos del matrimonio tenemos contacto con muchos jóvenes, hay una juventud también muy valiosa, muy valiosa, que yo creo que va a colaborar mucho y bien en que esto no se pierda. Es de la que menos se habla y no es minoría, es mayoría también. Mucho. Esa juventud que estudia, que es voluntaria, que hace servicios a cada momento y que tienen los valores, los valores de siempre, ¿no? Y responsables. Y hay muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Yo creo que la inmensa mayoría, que no es la que se conoce, porque es de la que no se habla. Exacto, es la que más suena, pero... Es esa, ¿no? Los jóvenes comprometidos y responsables. Bueno, pues esta Semana de la Familia de este año 2012 emblemático se titula Familia Cristiana, transmite tu fe. A ver, ¿por qué se le ha puesto este nombre? Bueno, en principio se le ha puesto porque fue el obispo el que lo dijo. Además, es el año, ¿no? Que eso, precisamente lo quiso por eso. Quería es que se diera importancia al tema de la transmisión de la fe dentro de la familia y que fuera que la familia reaccionara ante este tema. Es decir, la familia es responsable de la transmisión de la fe y la familia cristiana, fundamentalmente, que es a la que va dirigida el lema, pues que se diera en cuenta que ellos se responsabilizan de la transmisión de la fe en sus hijos cuando se casan con un sacramento. Y los que no tienen ese sacramento, es decir, los que no se han casado por la iglesia o los que tienen la misma... Se tienen que dar cuenta que la fe es un elemento fundamental en la experiencia humana. Es decir, una persona que no tiene fe en nada, que va por la vida... Que no cree absolutamente en nada. Que no cree absolutamente en nada. Tiene unas carencias básicas muy gordas, es decir, en su desarrollo y por lo tanto no puede llegar a la felicidad real. Puede llegar a una felicidad simulada, pero no a una felicidad real de su persona. Y hay mucha gente sufriendo porque está carente de tener valores en su vida, entre ellos, entre esos valores, el de la fe. Cualquiera que sea la fe, cualquiera que sea la fe. Si es la fe cristiana, evidentemente, la fe en Cristo tenemos... Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, nos enseña, nos comunica cómo podemos llegar a encontrarnos con nosotros mismos y con Él. Y por lo tanto, el llegar a la salvación. Ustedes que está ahí en la orientación familiar y está en relación con tantas y tantas familias. ¿Cómo están actualmente las familias? ¿Han perdido por los momentos que estamos pasando y sufriendo de auténtico drama? ¿Muchas familias? ¿La fe? ¿O al contrario se reforza en ellas? Al contrario, hay muchísima gente y te lo dicen, yo porque tengo fe. Si no, esto sería más desastre todavía. La fe, los problemas muchas veces te hacen recurrir a un esquema que trasciende de lo que te rodea. Tener esa esperanza de que Dios te ayuda y de que está ahí, que te escucha. Oye, no tiene más que ver a quién acuden las personas que aún no teniendo fe recurren pidiendo ayuda. Van a la iglesia, van a los comedores sociales de la iglesia. También a los comedores y a los puntos de ayuda sociales. Pero son menos. La labor de Cáritas, por ejemplo, que está ahora, que ahora suena mucho y la gente la valora y la reconoce. Pero llevan ahí toda la vida. Llevan toda la vida. Y ayudando. Ayudando siempre. Y ahora se dan cuenta de que Cáritas está ahí. Bueno, pues la labor que hace la iglesia es que la fe mueve montañas. Y no se puede prescindir de Dios. Cuando el hombre prescinde de Dios, empieza a prescindir de los seres humanos también. Cáritas y tantas y tantas iglesias. Por ejemplo, que yo conozco el convento de San Francisco, como cada mes ayuda a tantísimas personas que van pidiendo ayuda. Entre otras muchísimas iglesias. Esas son gente que tienen fe. Porque hay del que no tiene fe. Es que en las iglesias funcionan Cáritas, las Cáritas parroquiales. O sea, que no es una asociación aparte. Aparte. Es Cáritas parroquial. Ayer mismo estuvimos, hubo una jornada de oración dentro de la organización de la Semana de la Familia. El tema de ayer era una oración, una vigilia de oración en familia. Y estuve hablando con el párroco y le dije, tienes muy mala cara. En Loreto, ¿no? Sí. Estuve hablando con el párroco. Le dije, Jesús, tienes mala cara. ¿Te pasa algo? Y me dice, acabo de tener una entrevista con un matrimonio y me ha dejado hecho polvo. Dice que se le pusieron a llorar. No tenían con qué comer. No tenían con qué comer. Y les daba vergüenza. Dice, y claro, son unas personas que han vivido siempre relativamente bien. Y dice, y de estos, los pobres vergonzantes que llamamos, ¿no? Que es que no se atreven ni a pedir ayuda. Dice, y me dijeron, podemos hablar contigo. Y se encerraron en el despacho a llorar. Pidiéndole ayuda. Y es que muchas veces, me dijo, es que muchas veces no llegamos. Es que no podemos llegar. No tenemos medios. Tanta ingresa. A Francisco también pasa lo mismo. También. Tanta impotencia, ¿no? Tantas personas pidiendo ayuda. Y tú, por mucho que quieras, no puedes hacer milagros. Ojalá, ¿no? Y es horrible. Pues lo estaba pasando muy mal por ese motivo. Porque la iglesia sufre también cuando sufren las personas. Y se alegra cuando se alegran las personas. Y ayuda. Hoy, por ejemplo, martes, tenemos una cita a las ocho de la tarde. ¿En dónde? En la parroquia de San Severiano. En San Severiano, en la calle Brunete, ¿no? Exacto. ¿Y de qué va a ser la conferencia? ¿De qué va a hablar? Va a hablar del tema de vivir y transmitir la fe en la familia. Jaime es un hombre muy elocuente y muy dinámico. Y va a ser una conferencia muy bonita, yo creo. Él es miembro de los equipos de Nuestra Señora. Y además es muchas cosas. Porque es un hombre muy polifacético. Y, bueno, suponemos que estará estupendamente. Ahí hay un salón de actos bastante amplio. Donde caben un montón de gente a ver si se anima a todo el mundo a asistir. Mañana tenemos un problema y queremos anunciarlo desde aquí. Venía Benigno Blanco. Es el presidente del Foro Nacional de la Familia. Pero, por motivo de la huelga, pues como se han suprimido vuelos y... No puede llegar. No puede. Es que no puede. Le llamaron de la agencia y dicen, mira, es que dicen que se va a respetar los mínimos, pero no respondemos. Tenía billete sacado ya para un avión que llegaba aquí a las 5 de la tarde. Dice, bueno, pues puede llegar a las 5, puede llegar a las 9. Y entonces, venir en coche era también un riesgo. Porque son 6 horas de viaje para acá y otras 6 horas. Es un hombre que está muy ocupado. Además, aunque haya huelga en el Foro de la Familia, pues tienen actividades. Dice, mañana estaba yo comprometido hasta la 1 por lo menos. O sea, que antes de la 1 no podía salir y lo llamamos y le dijimos, Benigno, te liberamos de este compromiso. Y desgraciadamente, pese a la expectación que hay y a las ganas que tiene todo el mundo de escucharte, porque es verdad, nos lo han dicho, nos lo han hecho llegar, y ahora, pues le liberamos de este compromiso y mañana se suspende el acto que había previsto en el Colegio de las Esclavas. ¿Cómo educar hoy bien en familia? ¿Es difícil? Bueno, pues podría dar una, Benigno tiene mucha experiencia y además es muy experto en estos temas familiares, que precisamente nos ha comentado en alguna ocasión que descubrió su vocación a trabajar por las familias participando en esta Semana de las Familias. Él ya ha venido una vez. Él ha venido una vez también. ¿Y él que es profesor también? No, él es abogado. ¿Abogado, no? Sí, es jurista en las Cortes. Ah, pues fíjate, y entonces asistiendo a una Semana de las Familias. Sí, sí, que vino precisamente a hablar desde su esquema, digamos, con temas jurídicos, y bueno, dice, oye, me interesó mucho y fue como un gusanillo que empezó a roger por ahí dentro y está volcado. Y mañana también hay una charla, hay otras dos, hay otras dos, o sea que la gente se puede ir, ya que no puede ir a las esclavas, pero puede ir a las amas de casa, que es tempranito, es a las seis de la tarde. Allí siempre tienen, las amas de casa son encantadoras, y siempre promueven un acto porque quieren ellas tener, participar en la semana. Y va Ernesto Benítez y Lola Martín, que son del movimiento Familia Cristiano, van a darle una charla sobre la familia, alegría y esperanza. Claro, porque la familia no solamente austeridad, rectitud y orden, sino alegría, porque por Dios si fuera eso solo. Claro, ¿cómo llevar todas esas cosas con alegría y con esperanza? A veces está todo el mundo triste y angustiado y todos son problemas. La familia hay que disfrutarla. Claro, además con alegría y esperanza entra todo mucho mejor que de otra manera. Sí, muchísimo mejor. Y luego por la tarde a las ocho también hay una conferencia, charla, de Teresa Giertis, que es orientadora familiar y educadora. Esta es una mujer excepcional y va a hablar sobre padres y abuelos, ¿qué podemos hacer? Es decir, que ante los problemas. Esta es en la Asociación de Vecinos de Puntales, mañana a las ocho de la tarde. Teresa es orientadora familiar, trabaja mucho en el Centro de Orientación Familiar, tiene, bueno, pues hay lista de espera. Padres y abuelos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, sí? Bueno, ¿qué podemos hacer que nos obligan a hacer, entre comillas, también? ¿Cómo abusamos de los padres y de los abuelos, también, no? Ahí se va a hablar de todo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, los abuelos se han transformado en niñeras. Porque claro, ya necesitan un descanso y vivir más tranquilamente, ¿no? Pero no los dejamos. Pero yo creo que la charla, no sé, pero conociendo a Teresa no la va a enfocar sobre el uso y abuso que se hace hoy, que se hace, de los abuelos. Sino, como los abuelos están retomando un poco el papel que los padres muchas veces dejan de lado. No es que lo abandonen por el trabajo, por no estar en casa. Sino que están saturados porque los trabajos tienen unos horarios infernales para coordinarlos con la labor que se hace en la familia. Eso también hay que reconocerlo. No tanto ese esquema, sino como, vamos a ver, yo tengo aquí un material, una riqueza impresionante, ¿qué puedo yo aportar ahí? En el tema de la fe, también. No solamente de la fe, sino a nivel educativo, que los abuelos son educadores de los nietos ahora, y transmisores de la fe. Oye, yo en el colegio le preguntaba a los niños, ¿a quién de vosotros le ha enseñado a algunos de vuestros padres, papás o mamás, a rezar el Padre Nuestro? No me levantaba la mano ni uno. Mi abuela, mi abuelo. A ver, los abuelos, ¿quién le ha enseñado a los abuelos? Unos cuantos. Y mi hermano mayor, los hermanos mayores también. También. Colaborado. Claro, porque el padre y la madre están los dos en la calle, están todo el día sin verlos. Y los que están con ellos son los que les enseñan todo. Por eso hay que tener tanto cuidado en su educación. Nosotros le decimos a los novios, cuando tengáis niños, tener en cuenta esto, esto. Que lo vemos, que les enseñáis de pequeño el jesucito de mi vida. Porque os hace mucha gracia como el niño a media lengua empieza a decirlo y tal y cual. Y luego cuando crecen un poco, a los seis o siete años, no le enseñáis el Padre Nuestro. Hay que retomar este tema que es de una riqueza y de una apertura de espíritu y de abrir las puertas a muchas posibilidades de desarrollo en la vida. Ahí comienza ya la fe con ese Padre Nuestro, con esa oración desde pequeño, ¿no? Claro. Y ese acudir a él cuando te fallo, cuando algo, ¿no? Es que vamos, acudimos a él cuando tenemos problemas. Pero siempre también para dar las gracias, ¿eh? También para dar las gracias. Me parece muy bien y eso es precioso. Claro que sí. Se disfruta el doble. ¿Qué iba a decir, Maxime? No, no. Iba a decir que, efectivamente, que es que muchas veces tenemos a Dios como un perchero. Donde colgar. Que nos acordamos como Santa Bárbara, ¿no? Exactamente. O donde colgar los problemas. Relacionándonos con Dios es como encontramos que es nuestro Padre. Y que está permanentemente con nosotros. Es decir, está ayudándonos, está siguiéndonos. Y saber descubrir que Dios está con nosotros en nuestro diario. Saberlo descubrir. Hay cosas que hay que valorar la presencia de Dios en nuestra vida. Y además solamente nos acordamos, como decíamos, para los problemas. Sí, sí, sí. Pero qué bonito es... Dios mío, ayúdame. No nos acordamos. ¿Y por qué me has hecho esto? No sé cuánto, ¿no? Pero qué bonito es levantarte cuando vas para el trabajo y dar gracias por este nuevo día, ¿no? Hombre, simplemente por amanecer. Por regala en él, por poder hacer tantas cosas, por vivir, ¿no? Por vivir en Cádiz, además, por ejemplo. Bueno, en Cádiz o donde sea, estar vivo, ¿no? Es una alegría. Y mostrarnos tantos regalos como nos ofrece el día, ¿no? Que estamos empezando a vivir, ¿no? Y también gracias, ¿no? Por haber llegado al final de este día, ¿no? Claro. Cuando ya estamos a solas y nos vamos a dormir. Es tan maravilloso tenerlo presente, ¿verdad? Este es el año de la fe y esperamos y queremos que sea un poco revulsivo para que muchas personas que no por voluntad propia, sino que lo van dejando a lo mejor por comodidad, por pereza, por luego, luego. Cuando me acuesten, cuando me acuesten, pues para que retomen con entusiasmo y con ganas el tema de la fe que vividan familia. Es una potencia riquísima, es un... da muchas posibilidades. Como yo digo, abre el espíritu a otra cosa. Claro que sí. Y otra cosa, Pruden y Maxine, esa fe y esa esperanza, que es de lo que más o menos va a hablar la siguiente conferencia, pasado mañana, de esas personas que arriesgan sus vidas, ¿no? Buscando un futuro mejor, ¿no? Por Dios. Cuánta fe, no hay más fe ni más esperanza, ¿eh? Por Dios. Aquí tenemos un tema también en los inmigrantes, ¿eh? El jueves en Tierra de Todos, las migraciones, un caminar entre la fe y la esperanza. Es un lema precioso que encierra una tragedia grandísima. Lo estamos viendo como hay personas que buscando un poquito de vida, ni mejor ni peor muchas veces, un poco de vida, porque es que no tienen nada. No tienen, ¿dónde vienen? No tienen nada. Arriesgan su vida. Y yo he escuchado en televisión a una mujer de Nigeria decir, prefiero que mis hijos atraviesen el desierto y mueran en el desierto o en el estrecho, antes que verlos morir yo aquí de hambre y de miseria. Eso lo he escuchado yo en televisión en una entrevista que le hicieron, pues no recuerdo, creo que era de Nigeria o de Marruecos, no me acuerdo. Pero que estas personas arriesguen su vida para buscar un rayito de luz y vienen con eso, con fe y con esperanza de encontrar algo mejor. Ayer precisamente el obispo, estuvimos hablando con él un momento y dice, me voy ahora mismo al centro de acogida de Tarifa, al centro de inmigrantes a estar con esta gente que han venido en pateras que están... ¿Cómo llegan los que llegan? Que se están muriendo algunos. ¿Cómo llegan los que llegan? Dios mío. ¿Y cuántos hombres y mujeres, mujeres embarazadas, están en el fondo de ese estrecho? Por Dios. Que han buscado algo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Algo mejor, fíjate. Bueno, pues va a ser Gabriel Delgado Álvarez el que dé esta conferencia. No, no va a ser una conferencia, va a ser una mesa redonda donde participan inmigrantes, no solamente de los que pasan... Los propios inmigrantes. Sí, 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 todos los años, ¿eh? No solamente los que cruzan el estrecho, sino hispanoamericanos que vienen y de los países del este y de aquí, vamos, los de aquí no son inmigrantes, están aquí, pero es una mesa redonda riquísima donde ponen experiencias y se ayudan. Es el jueves, el jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Tierra de Todos en la Plaza de Freyferi donde está la Catedral Vieja. Exacto. Santa Cruz. Sí, sí. Esto a las 7 y a las 7 y media tenemos en Caballeros Hospitalarios, esto sí, una conferencia. Sí, es una conferencia de Juan Rivera, bautista, que es además el presidente de ética asistencial de la zona de la bahía, y este señor nos va a hablar sobre la ley de la eutanasia, vamos, la ley, todo el tema de la eutanasia, pero para que se entienda, porque dice que es que eso de la eutanasia se ha entendido mal, se entiende mal la explicación que nos han dado sobre la ley y va a explicarlo. Y creo que será muy interesante porque este tema de la eutanasia, como nos descuidemos, se va a meter dentro de la cultura nuestra y vamos a hacer como ya está pasando en otros países. Es decir, los mayores ya tienen miedo de cualquier sitio donde los puedan mandar porque es un sitio para que los liquiden. Y esto es grave, esto es grave porque hay una ley que protege, vamos, que favorece cómo eliminar a las personas mayores. ¿Qué dice esa ley? Bueno, la ley de la eutanasia es... No es una ley que... No es una ley para matarse, pero sí, para permitir... No, pero facilita el que a las personas que llegan a determinados momentos, pues se les facilita la despedida. Claro, esto hay que hacerlo desde una posición ética, no desde una posición simplemente biológica o proponiendo recursos médicos que además siempre son muy caros y que en periodos de crisis, pues bueno, hay que reducir gastos. Y este tema de la atención a los mayores es importantísimo. La vida familiar es importantísimo. La familia tiene mucho que ver también en este tema, muchísimo. Igual que la atención a los niños, pues hay que saber que los mayores son personas que están disminuidas, que tienen dificultades y que hay que atenderlas. Que no se las puede dejar así al aire después de que ellos han dado la vida por nosotros. Bueno, pues esto será el jueves a las siete y media en Caballero Hospitalario. Ya llegamos al viernes 16, a las ocho de la tarde. Aquí hay una conferencia a las ocho, las dos son a las ocho, hay dos conferencias. En La Laguna, la primera. Una en la parroquia de La Laguna, ahí en la... San Serván de San Germán. San Serván de San Germán, que hay un matrimonio también joven, Luis Gargallo y Gloria Inés Eutón, que estos nos van a hablar desde la fe, hacia la fe desde la familia. Es decir, van a dar pautas para animar a las familias a proponer la fe dentro de la vida. Y además, este matrimonio habla de... Bueno, todos, ¿no? Hablan desde la experiencia propia. Pero tienen unos hijos magníficos y ellos han sabido transmitir... Dicen, suelen decir algunas personas, pues es que han tenido suerte. Sí, sí, sí. Efectivamente han tenido suerte porque hay cantidad de matrimonios ejemplares magníficos que no han tenido esa suerte. Pero bueno, si a ellos les ha ido bien, pues van a ofrecer unas pautas de comportamiento y de posibilidades que tiene la familia para este tema. Y el otro acto que hay el viernes, pues será en el Salón de los Antiguos Alumnos del Colegio de San Ignacio. Ahí en los que llamamos habitualmente los salesianos. En María Auxiliadora. Exactamente. María Auxiliadora. Ahí será el... No, María Auxiliadora, si dices María Auxiliadora, es el de la avenida, claro, pero no... En la avenida María Auxiliadora. En la avenida María Auxiliadora, eso es. Pues ahí estará. Los salesianos. La conferencia es de un profesor de la Universidad de Cádiz, que además es cooperador salesiano, y se llama Salustiano Martínez Fierro, y hablará sobre la familia como educadora de la fe. Allí se reúnen en este acto mucha gente vinculada al mundo de los salesianos, evidentemente, ¿no?, que tienen un colegio y una tradición muy grande con los padres y con los alumnos y tal. Y creo que este hombre además es muy... trabaja muchísimo con los chicos ahí en el colegio, en el colegio, y por lo tanto será una conferencia muy interesante. Seguro que sí. Y ya llegamos al sábado, que es el encuentro de todas las familias que se quieran unir, ¿no?, a esta semana tan importante, la 34, ¿no?, Semana de la Familia. Sí, sí, sí. ¿Va a tener lugar en dónde este encuentro de familia? En el seminario. En el seminario de César, en la calle Compañía, sí. Allí va a haber unos momentos de oración y luego va a haber talleres, coloquios, catequesis, en fin, de todo, un poco. Es una celebración festiva. Eso es el sábado, por la mañana, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, empieza. Empieza. Ahora a las 7 tendremos la oración eucarística y ya luego llegamos el domingo, que es el broche. La clausura. ¿Cómo va a ser la clausura? Pues la clausura va a ser en la catedral, en lo mismo va a celebrar, probablemente haya con celebración de varios sacerdotes en la misma catedral y, bueno, allí se va a dar gracias por la familia y por la semana y por la vida. Y por toda la gente que ha trabajado, porque hay mucha gente moviendo este tema. O sea, los que están saliendo en la tele y los que se escuchan a lo mejor son más y prudentes, pero hay muchísima gente en la diócesis, en cada localidad hay una comisión que mueve mucha gente y están trabajando también por la familia y para la familia. Para que esto se divulgue, tienen unos programas estupendos también y, bueno, allí nos encontraremos todos los que quieran asistir. Tú estás invitada también, ¿eh, Manoli? Intentaremos ir a alguna de ellas. Bueno, pues una semana más y ya son 34. Semana de la familia, del 11 al 18 de noviembre. Este año, familia cristiana, transmite tu fe. Y vamos a recordar, porque hemos hablado de muchísima, que hoy las citas a las 8 de la tarde en la parroquia de San Saveriano, en la calle Brunete, número 1. Vivir y transmitir la fe. Una conferencia a cargo de Jaime Rocha Rodríguez, el delegado de Madre Coraje en Cádiz. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Por lo menos por hacer reflexionar por ese esfuerzo, por ese trabajo, que es una vez al año, pero trabajan ustedes durante los 365 días con la familia, ¿no? Esto es una semana al año la que suena, pero es que esta labor de reunión de grupos de familias, de temas, de dar charlas en colegios, con temas educativos y todo, esto es a lo largo de todo el año. De todo el año. De atender a la gente en el centro de orientación, de orientar a los nuevos jóvenes que van a contraer matrimonio, esto es una labor continua que está todo el año. Y bueno, el colofón es esto. Fue estupendo. Están con todos ustedes, señoras y señores, todas las familias, todas las personas invitadas a esta conferencia, a estos encuentros, para unirse y para reflexionar sobre algo tan importante, lo más importante como es la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias a ti, Manuel.